Este año volvimos de la mano de varias de las firmas que nosotros representamos. Estamos con la gente de Mainero, la gente de Agrometal y de Pierre Santi, que es una firma que tomamos la representación hace poco tiempo, pero que estamos trabajando muy bien. Los productores siguen muy interesados fundamentalmente en lo que son nuevos productos y los productos tecnológicos que ofrecemos de las distintas marcas. Ellos valoran todos los desarrollos tecnológicos que va haciendo cada una de las firmas. Y bueno, ya hay negocios que se están planteando para el año próximo. También siendo siempre innovador, este año se presentó una nueva línea de tolvas, en la línea de tolvas, en cuatro modelos, con cuatro capacidades distintas. Así que, bueno, siguiendo con las innovaciones. Con mucho potencial, cada vez más. De hecho, Mainero trabaja con una red de concesionarios por estas cuestiones de atención al cliente, de la llegada, del servicio post-venta, de la disponibilidad de repuestos. Y es por eso que también hoy estamos acompañando al concesionario Aldo Cristante, porque sabemos lo que ellos representan y cómo nos representan acá en esta zona.